Amigos de Portada Ecuador, un hermoso día, bienvenidos a El Despertador, siete de la mañana, cincuenta y nueve minutos, iniciamos puntualitos este hermoso programa. Hoy de feriado para toda la provincia, las instituciones públicas hoy no laboran, usted tenía esta información de primera mano a través de Portada Ecuador. Hoy estamos de feriado, ya que el día de ayer, como todos sabemos, festejamos la provincialización de Inbabura. Todos a tomar las medidas necesarias y a disfrutar también de este feriado, como los últimos meses, en casita. Nosotros nos vamos con las principales noticias y los titulares que nos trae la prensa nacional en este viernes 26 de junio de 2020. El comercio, en su primera plana, nos informa. Tres meses para que rija acuerdo con EFTA. EQ911 usa tecnología para medir distanciamiento físico. Ocho municipios condonan pagos de servicios básicos. Insumos para la protección exigen registro sanitario. 971 presos fuera de las cárceles en la pandemia. Diario independiente del Austro, el Mercurio, también nos informa este viernes 26 de junio de 2020, siendo las ocho de la mañana en puntito a través de El Despertador. Sistema de integración tranvía buses aún incompleto. Si el pasaje será único, falta decidir. Libros deberán ser devueltos, anunció ministra de Educación. Sevilla de Oro pasa al verde. Bono era cobrado de forma indebida. Operativo contra la minería ilegal. El decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo, nos informa en su primera plana los siguientes titulares de este viernes 26 de junio. 35.6 millones de personas abusan de las drogas. Nebot no participará en las elecciones 2021 y plantea una consulta para cambiar el país. 572 negocios reciben en total 27 millones en créditos de Reactivate Ecuador. El mayor diario nacional, El Universo, nos informa siendo las ocho de la mañana con un minuto en El Despertador. El Universo nos trae importantes titulares en este viernes de feriado en la provincia de Imbabura. Nebot no se postulará, pero plantea una consulta ciudadana. El exalcalde de Guayaquil no volverá a estar en la papeleta electoral, dijo la noche de ayer. Quien aspira a una candidatura a la vicepresidencia es Rafael Correa. En julio se empiezan a abrir las playas, anunció el gobierno. Crece tráfico de internet en casas en un 63%. 97 empresas logran llevar productos a mercados del exterior entre 2019 y 2020. Metro nos informa en su primera plana y nos dice que las playas se abrirán en julio con plan piloto. Expreso de Guayaquil, siendo las ocho de la mañana con dos minutos a través de El Despertador, también en su primera plana, Expreso de Guayaquil, dice, Jaime Nebot renuncia a la primera línea de la política. El deterioro, el otro candado escolar. Una consulta contra la forma de hacer política. Correa, nosotros somos gente honrada. Resurgen voces para lanzar alazo a la presidencia. Estas son las principales noticias que se han hecho a nivel nacional este viernes 26 de junio de 2020. Nosotros les vamos a contar a continuación las estadísticas en cuanto al COVID-19 se refiere. Las estadísticas tanto a nivel nacional como provincial. A través de las redes oficiales del gobierno nacional se dio a conocer los datos actualizados del boletín oficial número 118 de la situación actual del país frente al COVID. 52.334 pacientes positivos a COVID-19. Lamentablemente en el Ecuador existen 7.224 fallecidos, de los cuales 4.309 ciudadanos perecieron con registro positivo a coronavirus y 2.915 personas fallecieron por problemas respiratorios. Es decir, estas 2.915 personas no se sabe si murieron o no por COVID-19. Sin embargo, se las agrega a las estadísticas ya que tenían problemas respiratorios. 72.810 casos descartados en el Ecuador, 6.530 pacientes con alta hospitalaria, 13.973 pacientes con alta epidemiológica y 5.350 personas recuperadas de 141.683 muestras realizadas en el país. En el Ecuador, por el momento, 21.429 pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario, 455 están hospitalizados y se encuentran estables, y 288 personas con pronóstico reservado en varios hospitales de nuestro país. Las estadísticas a nivel provincial, como se encuentra Inbabura actualmente en el tema de COVID-19. La provincia de Los Lagos registra 544 casos confirmados de COVID-19, 34 fallecidos lamentablemente, y Barra ha aumentado sus casos a 254 positivos, Otavalo 177, Cotacachi 28, Antonio Ante 35, Pimampiro 44, y San Miguel de Urcuquí 6 casos positivos de COVID-19 en la provincia de Inbabura. La provincia de Carchi reporta 242 casos positivos de COVID-19, 17 fallecidos lamentablemente, Tulcán 155 pacientes, Mira 26, Bolívar 24, Montúfar 13, Espejo 12, Ihuaca 12. Estas son las estadísticas que tenemos a nivel nacional y provincial, tanto de la provincia de Inbabura, como de la del Carchi. Lamentablemente, seguimos con aumento de los casos, recomendamos a todos ustedes, a todos quienes nos ven a través de portada de Ecuador, en su noticiero El Destatador. Por favor, si tiene que salir, use correctamente su mascarilla, lávese correctamente las manos, lleve siempre su alcohol gel, o en tal caso su alcohol. Por favor, evite las aglomeraciones, guarde el distanciamiento social, un 1.50 o 2 metros de distanciamiento, cuando usted tenga que acudir a realizar sus compras, hacer algún trámite, que necesariamente pues tenga que hacerlo. De lo contrario, por favor, es preferible quedarse en casa, evite salir, y así nos cuidamos absolutamente todos. Usted cuida a su familia, y a la vez a la sociedad en sí. Les había anunciado yo en uno de los titulares, que Jaime de Vod confirma que no será candidato presidencial. Les voy a ampliar la noticia a través de Metro. Jaime de Vod confirmó la noche de este 25 de junio que no se postulará para las elecciones presidenciales. A través de una transmisión en vivo, el exalcalde de Guayaquil anunció su decisión y las razones que lo llevaron a este camino. Hasta el 30 de marzo, Jaime de Vod se había comprometido a tomar su decisión sobre la candidatura presidencial. Sin embargo, el exalcalde señaló que no le pareció considerado tratar el tema en medio de esta crisis de la pandemia del coronavirus. Pero ha llegado el momento de hacerlos en tensión, y Jaime de Vod confirmó que desde hace mucho tiempo ha tratado de conciliar tres premisas fundamentales, tantas válidas como contradictorias, señaló de Vod. La repugnancia cada día mayor que siente respecto a la forma en que se hace la política en este país fue una de ellas. A pesar de su negativa a la candidatura presidencial, Nebot dijo que hará algo más importante. Él dijo, lucharé para que el pueblo llegue por primera vez al poder preciso. Así lo hará a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana que se impulsará desde varios sectores. Esta tardará aproximadamente un año y tendrá pocas preguntas, dice Nebot. Uno de los objetivos será que las aportaciones de los afiliados en la seguridad social no sea usado como cajero, así también que se conviertan en actividades productivas y rentables la agricultura, la ganadería y la pesca. Finalmente, Nebot confirmó que el Partido Social Cristiano sí tendrá candidato a la presidencia y a la Asamblea Nacional. Asimismo, pidió la destitución del ministro de Finanza, Richard Martínez. Esto es lo que aconteció el día de ayer y ha sido eco en todos los medios de comunicación a nivel nacional. La no candidatura de Jaime Nebot a la presidencia, ya que ciertos sectores anunciaban o deseaban también que se haga realidad esta candidatura. Sin embargo, también otro de los políticos que se ha pronunciado acerca de si participará o no en las próximas elecciones es el expresidente de la República, Rafael Correa, y él manifestó, si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció este jueves que pretenden impedirle participar en las elecciones del próximo año al intentar proscribir la lista de su movimiento político Fuerza Compromiso Social en una rueda de prensa virtual desde Bélgica, donde vive tras dejar el poder en el 2017, Correa señaló que desde la Contraloría General del Estado pretenden afectar a varios grupos políticos, entre ellos al suyo, que en las elecciones locales del año pasado logró excelentes resultados en algunas circunscripciones. En el 2019, la Contraloría recomendó al Consejo Nacional Electoral vigilar la situación legal del movimiento político de Correa porque presuntamente no cumplía con el requisito de detener las firmas del 1.5% del padrón electoral y la semana pasada pidió su eliminación. Sin embargo, Correa pretende lanzarse a la vicepresidencia de la República y aún no ha dicho quién será su binomio presidencial. Estamos esperando ya la conexión de nuestro invitado de la mañana, él es Juan Arias, está ya con nosotros. Sí, está activada la cámara y el micrófono, Juan. Bienvenido al Despertador, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto, un placer para mí poder contar contigo en nuestro programa y conocer también el otro lado de la noticia y la otra parte también de lo que se expresan, quiénes hacen ciclismo, quiénes más o menos seguían por este tema, sobre la construcción o la apertura de las ciclovías en nuestro cantón en la ciudad de Ibarra. Si bien es cierto, ha existido bastante molestia por una parte, en redes sociales se han difundido muchísimas cosas, se ha hablado mucho, se han expresado algunos comentarios. yo quisiera saber tú como experto en estos temas que conoces, que estás en las calles, que hablas con los ciclistas, ¿cómo ustedes ven el tema de las ciclovías planteado en la ciudad de Ibarra? Muy buenos días, bienvenido al Despertador. Muy buenos días, muchas gracias al Despertador, a los amigos Radio Escuchas, también que nos siguen por las redes sociales, también buenos días. Y sí, primero agradecerles por este espacio, creo que es importante generar un debate propositivo en torno a las ciclovías, en torno a las políticas públicas, en favor de la ciudadanía y en favor de una movilidad sostenible. Creo que es interesante que en Ibarra, qué sé yo, desde que empieza la pandemia, se abre un debate sobre las ciclovías, sobre la movilidad sostenible y sobre la necesidad de tener un nuevo modelo de desarrollo. Creo que la pandemia nos trae muchas reflexiones y una de ellas es que cambiemos nuestras lógicas de desarrollo, que el mundo busque nuevas formas de desarrollarse y creo que la visita en esa lógica aparece como una respuesta positiva tanto para el medio ambiente y en este caso para el distanciamiento social y sobre todo para que Ibarra pueda consolidarse como un referente local, nacional en torno al impulso al uso de la bicicleta. Se habla mucho del tema de la movilidad sostenible en estos tiempos de pandemia, en todo lo que nos ha traído esta crisis también sanitaria que hemos vivido y como usted decía, Juan, el tema de la bicicleta y el cuidado de nuestro ambiente. ¿Cómo va relacionado este tema? Y inicio con la pregunta anterior, ¿cómo ven ustedes, los jóvenes, quienes hacen uso de las bicicletas, de las vías, esta iniciativa por parte de la alcaldía a través de Móvil del Nord y de todas las instituciones aliadas para realizar y hacer posible este proyecto? Yo creo que como algo positivo, realmente la pandemia nos da ese empujón, ¿no? Porque al darse la pandemia, al haber restricción de circulación vehicular, un poco también se acelera el proceso que ya la empresa pública de movilidad venía realizando desde que empezaron sus labores a la cabeza de Juan Manuel. Entonces, se empieza a hacer las ciclovías emergentes, se empiezan a pintar ciclovías que estaban ya planificadas con anterioridad y bueno, en ese debate también aparecen actores ciudadanos que un poco empiezan a criticar este trabajo, este proceso y creo que muchas veces sin fundamento a mí como ciclista, como viciactivista, te puedo decir, creo que es un paso muy importante porque primero el hecho de pintar no nos quedemos en la discusión de dónde se pintó, cómo se pintó, sino que primero empiezan a visibilizarlos, por primera vez Ibarra empieza a discutir fuertemente el tema de la movilidad sostenible, empieza a discutir una necesidad de usar las ciclovías, hay amigos ciclistas que critican que incluso ellos mismos no están de acuerdo, pero yo les hago ver en el sentido de que siempre hemos estado en las vías, no es de ahora, no es con la pandemia, pero siempre hemos estado ocultos, siempre hemos tenido que estar relegados, siempre que pasa un carro rápido que te vayas al parque, que tienes que ir a otro lado, entonces creo que ya con el hecho de pintar las ciclovías nos disibilizan y ese es un paso muy importante, ahora tenemos que recordar que este es un proceso de varios años, 10, 15, 20 años, el caso de Medellín en los 90 era una ciudad muy compleja con el tema de las drogas, la movilidad no se diga, hoy 30 años después es una ciudad de ejemplo, Latinoamérica, entonces los procesos de cambio no son de la noche a la mañana y bueno, también ya te venderá de la ciudadanía, es un trabajo conjunto entre el peatón, el ciclista, el usuario del vehículo, no estoy de acuerdo con la gente que dice que el ciclista está yendo en contravía, que en realidad el problema más allá del ciclista es la persona del automóvil porque los accidentes que suceden en su mayoría es por la culpa de los automóviles ya que el ciclista, el peatón, vienen a ser los más vulnerables en las vías, entonces sí es importante que tomemos en cuenta ese tema de conciencia primero del conductor. El tema de conciencia como usted decía, tanto del conductor, del peatón y del ciclista, yo creo y ahí difiere un poco con lo que usted acaba de decir, creo que es una responsabilidad no solo de quien maneja un auto sino de todos quienes hacemos parte de una ciudad, el peatón, el ciclista y obviamente el que conduce un auto, todos somos responsables de respetar también las normas de tránsito y yo también tuve aquí a alguien de móvil y nos decían el ciclista también tiene las mismas sanciones que puede llegar a tener un vehículo, ¿no? Entonces ahí sí es llamado a todos a respetarnos los espacios y respetar la vida más que todo. En cuanto a este tema, Juan, ¿cuáles han sido los principales problemas que ustedes como ciclistas y no solo ustedes los ciclistas, porque recordemos que un ama de casa lleva su bici a hacer una compra en el mercado o a hacer una compra en una panadería, veíamos en un video también transmitido, ella iba a hacer la compra del pan de la casa. Entonces no es solo quienes practican el deporte del ciclismo, sino el ciudadano común, el que ahora también ha adquirido una bicicleta y se le hace más fácil transitar con este medio. ¿Cuáles han sido entonces y cuáles son las dificultades que ustedes se plantean y cómo ha llegado también sus propuestas a varios sectores políticos y a varios sectores de las autoridades de la ciudad? Sí, bueno, ahí en realidad uno de los problemas es que desde los automóviles siempre ha habido esa idea de que se puede correr, por ejemplo, la calle, la avenida El Retorno es un gran ejemplo, que para la persona que maneja el carro le costó que esa calle se pacifique con chapos acosados, con la ciclovía, entonces, creo que eso fue un golpe, hay otras vías, por ejemplo, la misma Jaime Rivadeneira que se pintó, le cuesta a la gente ir más despacio y entonces este es un tema de pacificación de las vías, no solo con la idea de pintar la ciclovía, sino que también esperamos que desde la alcaldía haya esa visión, haya esa necesidad, de que se pacifiquen, se generen espacios compartidos, por ejemplo, es muy bonita la parte que tenemos en el parque de la Merced, donde es un espacio compartido justo frente a la iglesia, eso la ciudad necesitaría más ese tipo de espacios porque así la vamos a pacificar sin la necesidad de construir las ciclovías. Ahora, por otro lado, una de las cosas que a mí como ciclista, como viceactivista y a muchos que estamos en esta lógica nos preocupa, es que ¿qué va a pasar si cambiamos con la siguiente administración municipal o en el peor de los casos que las personas que tengan a la cabeza de la empresa pública de movilidad dejen de estar antes de terminar este periodo? ¿va a haber la misma visión y va a estar preparada para continuar este proceso? Entonces, ahí viene también ya la responsabilidad ciudadana, ¿no? Como tú decías, impulsar, por ejemplo, una ordenanza donde nosotros podamos regular el tránsito aquí en la ciudad o podamos impulsar a la alcaldía que también se comprometa venga cualquier administración que venga en este proceso de promoción o de promover la movilidad sostenible tiene que distar de ideologías políticas, distar de partidos políticos y tiene que ser un proceso que llevarla a los sigan aquí hacia el futuro. Una de las partes más importantes como decíamos al inicio también es la educación vial y creo que ahí serán las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes quienes lleven esa bandera de lucha puesto que ya mi generación o las generaciones mayores a nosotros les cuesta un poquito más el cambio y son más resistentes entonces creo que eso también es importante y como decíamos es un proceso que tomará tiempo con varios años que le tomarán a Ibarra y yo creo que es importante que Ibarra la ciudadanía se empodere de esto porque Ibarra lamentablemente es una ciudad burocrática donde lamentablemente lo que genera la empresa privada es muy poco y si nosotros miramos con ese ojo diferente a Ibarra podemos encontrar en la bicicleta un nuevo modelo de desarrollo económico social incluso político un gran ejemplo es de Nueva York en dos calles que intervinieron hay el estudio en donde los negocios que estaban frente a esas calles incrementaron el 49% en sus ventas por el tema de haberse apropiado el municipio en Nueva York de ese espacio público entonces creo que hay una gran oportunidad podríamos revivir el centro de Ibarra se lo venía haciendo antes de la pandemia con actividades los días viernes creo que cuando estemos ya con una nueva con una normalidad con más seguridades sería importante que la alcaldía también defina presupuestos y eso sería la idea de la ordenanza que la alcaldía más allá del apoyo que le tenga a Don Movi de Nord que está pasando por ejemplo con participación ciudadana la participación ciudadana debería ser uno de los actores fundamentales para la promoción de la muri de sus tribus no solo de la bicicleta entonces me parece que y precisamente con ese tema quiero pasar ¿qué pasa con el tema de ciudadanizar la política pública y además ¿por qué no se trabaja en conjunto? porque si bien es cierto una cosa es pintar las ciclovías y otra cosa es tenerlas adecuadas ¿cómo para que no tengan ustedes quienes usan estas ciclovías algún percance algún accidente? está bien lo que usted dijo al inicio ¿no? por lo menos ya sabemos que existe quienes usan las bicicletas hubo la pintura necesaria para hacerlo pero ¿qué pasa con el otro tema? o sea ¿por qué no hubo una coordinación interinstitucional y frente a estas cosas ustedes también como activistas ¿qué han dicho? ¿cómo se han formulado estas interrogantes y cuáles han sido las respuestas por parte de las autoridades? sí mira ahí hay un tema interesante ¿no? nosotros como viceactivistas lamentablemente no estamos organizados post pandemia post ciclovías nace la idea de unos amigos y empiezan a formar el colectivo visibilizados que sería el primer colectivo que trata la bicicleta como medio de transporte más no como deporte aquí hay una gran oportunidad porque mucha gente aquí en Ibarra empezó a hacer la bicicleta como deporte en las noches participar en eventos pero bueno esa gente está todavía a un pasito de animarse a entender la bicicleta como bicicleta pero es una gran oportunidad entonces aquí no nació como en otras ciudades con el impulso ciudadano en las ciclovías sino nació desde una visión desde desde el quehacer de la política pública por otro lado pienso que a la alcaldía es de saludar la apertura de saludar el empuje y la voluntad política que han tenido para que se realice esto pero también si es un jalón de orejas para que ellos también nos cuenten cuál es su visión de ciudad porque no vemos la visión de ciudad desde la alcaldía más allá del apoyar de estar en las inauguraciones me gusta ver a la alcaldesa en bicicleta pero más allá de eso qué se va a hacer cuánto se va a invertir cuáles son los proyectos que se tiene pensado entonces creo que ahí nos quedan debiendo un poquito y esperamos que que se normalicen la situación de la de la crisis sanitaria y que desde la alcaldía también se vea esa visión porque mucha gente dice no es que movilador tiene que socializar más creo que ahí nos queda debiendo igual como te decía participación ciudadana qué están haciendo desde ese espacio lamentablemente participación ciudadana y lo digo en general que es un problema de todo el país nos queda debiendo de lo que se dice en la constitución y bueno nosotros también como ciudadanos nos falta empoderarnos más porque la verdadera política está en eso en la participación ciudadana en estar pendientes de las cosas que están en nuestra ciudad en nuestro país y también nosotros como ciudadanos ser más participativos y con eso también hacer una veeduría ciudadana de lo que se está invirtiendo de cómo se va a invertir entonces creo que también ese es un punto importante y que no quede solo en la bicicleta sino quede en una movilidad sostenible y en una ciudadanización ciudadanización de ese tipo de políticas que nos benefician en realidad a todos pero ustedes es importante que se realice una ordenanza municipal para que como usted decía no llegue otra administración y de todo abajo de lo construido en estos días bien o mal pues se ha hecho y se ha realizado algo importante para visibilizar al tema del ciclista como yo lo había dicho no solo como deporte sino también como medio de transporte para todos quienes prefieren ahora este medio que subirse un bus o un taxi que les resulta mucho más peligroso seguro y pues está más conveniente y seguro su propia bicicleta ahora Juan cuáles serían los pedidos ciudadanos de quienes pues se transportan en bicicleta para las autoridades mucho se ha dicho Juan en redes sociales en varios medios de comunicación ha habido críticas obviamente no a todos pues les va a parecer sin embargo ustedes como los que viven a diario los que palpan esa realidad qué es lo que nos pueden decir qué es lo que nos pueden recomendar a las autoridades a los ciudadanos a los medios de comunicación también y obviamente a quienes tienen vehículos y a los peatones y obviamente también a los ciclistas bueno a ustedes como medios de comunicación agradecerles creo que es importante que desde estos espacios se genere una opinión desde los diferentes actores lo importante es que se generen críticas pero que sean propositivas no comparto con mucha gente que ha descalificado este trabajo de la empresa pública de movilidad porque nos ha traído una deuda pendiente que no estábamos discutiendo sobre la movilidad sostenible ahora creo que nuestro nuestro desafío como viceministas también es lograr también organizarnos y desde ese espacio impulsar una ordenanza para que esto se mantenga en el tiempo uno de los grandes ejemplos de Ibarra de cómo cada administración la trata de refundar es del mercado Amazonas en la administración de Martínez ya había el estudio para realizarse en la administración del señor Castillo se votó 8 millones de dólares en esa primera etapa que era incluso una contratación al parecer fraudulenta y ahora no lo estamos ni siquiera discutiendo si se va a hacer la nueva mercado entonces creo que ese tipo de cosas le retrasan a la ciudad le hacen perder recursos y bueno ese sería el desafío también para que las nuevas administraciones dejen egos y continúen la política pública en favor de la ciudadanía y no en favor de ellos entonces me parece que será una construcción ciudadana y entendamos que la pacificación de las calles nos ayudará también en el comercio Ibarra por el tema topográfico tiene una gran oportunidad para hacer el negocio hacer dinero en torno a la bicicleta y creo que eso también debería convocarnos a la empresa privada a la ciudadanía a las autoridades de pronto a la alcaldía le falta como te decía tener más allá de esa voluntad política que han apoyado a la empresa pública de movilidad también en sus diferentes instancias departamentos que se involucren un poquito más y hagan un trabajo más encomunado que beneficiará ambas partes perfecto Juan ¿cómo se reactivaría política políticamente perdón económicamente Ibarra a través de la bicicleta ¿cuáles son esas esa visión que tiene que tiene usted acerca de la reactivación económica a través de una bicicleta? Bueno nosotros como Arias Track Bike llevamos 5 años promoviendo eventos en torno a la bicicleta son eventos que se han masificado han crecido los hemos gestionado con la empresa privada estos 2 años con la alcaldía hemos podido trabajar nos han colaborado mucho para hacer por ejemplo conjuntamente con el parque industrial hicimos una apropiación del espacio público en el área 3 del parque era una parte que estaba abandonada es un parque pero hicimos ahí una pista de bicicletas estos eventos generan asistencia de gente de otras ciudades de otras provincias generan que la gente del sector no se pueda poner sus emprendimientos gastronómicos y de esta manera dinamizamos la economía del sector justamente antes de la pandemia se nos quedó un evento en la Loma de Guayabillas con el trabajo coordinado con la empresa municipal de agua potable con el mapa pudimos hacer una intervención en el sendero de Guayabillas donde hicimos una nueva pista la alcaldía también nos colaboró pero más allá de eso por ejemplo que recién se pintó algunas partes de la Loma de Guayabillas créeme que la Loma de Guayabillas está abandonada porque en realidad no ha habido un proyecto de desarrollo que realmente permita potenciar a la Loma de Guayabillas entonces en la Loma de Guayabillas hay entre dos a tres incluso todos los fines de semana eventos entonces eso genera una economía increíble te puedo decir eventos grandes como el champion Carlitos Revelo tiene el reto al oasis tiene la vuelta a la invagura son eventos que generan economía viene gente de otras ciudades en el ciclismo hay gente de poder adquisitivo alto entonces viene se queda en la ciudad se hospeda va a restaurantes en la noche sale a pasear con la familia que al final sale a carrer se van al centro comercial a hacer compras entonces créeme que es una economía muy grande y de igual forma invagura con el tema de Geopark que tiene un gran potencial para venderse al mundo tuve la oportunidad de estar cubriendo un evento que se llama Chota Trail no sabía ni siquiera que se hacía han ido ya a su quinta edición eso fue en marzo justo una semana antes de la pandemia vinieron gente de Europa de Estados Unidos a competir por los paisajes que tenemos aquí en Ibarra la laguna el tema de los Chotas son el del Chotas son los paisajes increíbles entonces creo que es una gran una gran posibilidad de hacer economía como te decía la alcaldía por ejemplo se mete ahorita a estar en problemas de litigios con un terreno que está en esto del trapiche pensando en construir un nuevo mercado mayorista cuando aquí tenemos la loma de Guayabillas botada no se ha invertido nada en la loma de Guayabillas no de esta alcaldía sino de años y lo que se ha invertido ha sido muy poco entonces son eventos proyectos que se pueden hacer con poco presupuesto entiendo esto del trapiche son alrededor de 10 millones de dólares no sé si estoy mal con el dato solo que inviertan un millón de dólares en la loma de Guayabillas imagínate lo que se podría hacer un millón de dólares más en Yaguarcocha el autódromo está dotado podríamos tener eventos increíbles a que se hagan a Yaguarcocha pero no hay no hay lamentablemente una visión clara en ese aspecto entonces creo que también desde la ciudadanía nos quedaría involucrarnos más en la participación ciudadana para nosotros exigir que se hagan este tipo de de actividades entonces me parece que eso nos beneficiará y la bicicleta más allá del tema de la bicicleta como tal son muchas aristas del tema de la movilidad la salud ahorita el distanciamiento social y como te digo lo económico es una oportunidad increíble para Ibarra excelente Juan usted nos ha dejado algunas algunas cosas positivas dentro de esta entrevista y una de ellas es que como ciudadanos nosotros también debemos poner más atención a lo que pasa en nuestra ciudad y ser nosotros también los mandantes de ciertas obras y de ciertas cosas que deben ejecutar las autoridades y ser veedores de varios procesos de contratación pública y de en qué y cómo se invierte el dinero de nosotros de quienes pues aportamos aquí en nuestra ciudad también el tema económico a través de la bicicleta nosotros como medio de comunicación queremos también ser parte de todos sus eventos cuente con nosotros siempre cuando ustedes vayan a realizar eventos este también es un tema que nos interesa como medio de comunicación alternativo a todos los y para apoyar siempre estos eventos y a los emprendedores de nuestro hermoso cantón y de nuestra provincia quiero agradecerle Juan por brindarme estos minutos y aclararnos muchos temas que nos quedaban como en tela de duda en cuanto a las ciclovías y usted nos ha despejado excelentemente esas dudas gracias Juan por su tiempo por su paciencia y espero tenerle en otro programa próximamente muchísimas gracias un abrazo igualmente fue Juan Fernando Arias él es un activista de ciclistas y pues él ha conversado con nosotros acerca de qué opinan ellos sobre la ciclovía la pintura en la ciclovía y también ha hecho una luz de orejas a las autoridades para trabajar coordinadamente y así hacer una verdadera ciudadana no puedo pronunciar la palabra hoy he venido trabada también estoy ya despejado pero pues tener en cuenta a los ciudadanos para todo lo que es la política pública de nuestra ciudad así que también el llamado a ustedes los conductores a respetar la vida de los ciclistas a los ciclistas a respetar las señales de tránsito y también a respetar por donde debe ir usted transitando a los peatones de igual forma todos hacemos ciudad todos hacemos Ibarra y todos nos merecemos respeto este es un plan que ya está ejecutándose en la ciudad ahora nos queda más que ver cómo se canaliza y cómo va siendo cada día más positivo y más rentable también para la ciudad y seguro para todos nosotros nosotros continuamos con más información son las 8 de la mañana con 34 minutos aquí en el despertador y así funcionará la alerta cuando cámaras del EQ911 capten que no se cumple el distanciamiento el día de ayer se hablaba de que a través del EQ911 se van a instalar cámaras y dispositivos inteligentes para aquellas personas que no cumplan con el distanciamiento social el gobierno nacional presentó una nueva herramienta tecnológica que permitirá a los usuarios mantener el distanciamiento social distancia 2 permite medir el distanciamiento social con las cámaras del EQ911 y generar alertas la plataforma digital fue desarrollada por el banco interamericano de desarrollo PIT y Ecuador es el primer país de la región en poner en práctica su método que emplea inteligencia artificial para medir la distancia entre las personas el equipo técnico del EQ911 trabajó junto a este a este banco y a este proyecto para realizar la configuración de la distancia 2 en tiempo récord manifestó Fernando Quevedo representante del banco interamericano del Ecuador en una red de prensa junto a funcionarios del gobierno ecuatoriano Quevedo aclaró que la información que se genera a través de las herramientas digitales es de carácter anónimo y confidencial y que la herramienta no permite identificar ni guardar datos individuales la plataforma analiza las grabaciones de las cámaras instaladas en las ciudades detectando personas y midiendo el distanciamiento entre ellas y cuando el espacio es menor a 2 metros envía una señal de alerta y el panel de control recibe la información en tiempo real si se llega a producir aglomeraciones la herramienta emite un sonido de alerta en aquellos lugares donde hay instalados mega semáforos mientras que en otros donde no sea posible personal policial podrá acudir al sitio y recordar a los ciudadanos que deben mantener su distancia así van a ser los controles aquí en el Ecuador a través de las cámaras del EQ911 este es un plan un proyecto que es el primero que se desarrolla aquí en el Ecuador y vamos a ver cómo le resulta al país a la seguridad si así los ciudadanos pueden cumplir con el distanciamiento ya que hasta la actualidad existen en barrios en comunidades en ciudades que no se ha respetado lamentablemente el tema del distanciamiento social ustedes han visto a través de algunos videos en redes sociales como se ha celebrado en algunas comunidades y en algunos sectores el Inti Raimi sin tener ninguna protección de bioseguridad volvemos como medio de comunicación a realizarles el llamado a todos ustedes queridos amigos que nos ven a través de portada Ecuador en el despertador a seguir las normas de bioseguridad el distanciamiento social lavarse correctamente las manos utilizar bien su mascarilla y a evitar más contagios en nuestra provincia y en nuestra ciudad para finalizar les comento que en julio comenzará el plan piloto para reactivar las playas ecuatorianas en las instalaciones del servicio integrado integrado de seguridad ECU 911 ubicadas en el parque Ichimbía en el centro de Quito se realizó la presentación del sistema informático distanciados como ya les dije y también hablaban de la reactivación ya de las playas a nivel nacional esto lo van a realizar como un plan piloto para ver si funciona o no el tema de controlar la presencia de ciudadanos en las playas de nuestro país vamos a ver qué pasa qué sucede con este plan que pretende ejecutar el gobierno nacional a partir de julio con esto se reactiva cada vez más la economía de nuestro país y también pues volvemos a la normalidad a pesar de que los casos de COVID-19 continúan en aumento en nuestro país y la ministra María Paula Romo ha dicho que ningún cantón va a volver al semáforo en rojo así que de aquí en adelante nos queda solo el amarillo y el verde y ni un paso atrás según las autoridades nacionales recuerden amigos y amigas que hoy en la noche tienen pijamada a las 20 horas con Juan Francisco Gómez y sus invitadas él tiene grandes invitados el día de hoy así que no se pierda esta velada interesante junto a Juan Francisco Gómez recuerden también que con nosotros nos volvemos a ver el día lunes a partir de las 8 de la mañana en puntito con más entrevistas y más información quiero agradecerles y el día martes recuerden siempre esa consulta al doc con Fernando Landetta nuestro compañero y un programa pues que está rompiendo récord y usted ya sabe nos puede dejar sus comentarios en cada uno de los enlaces de los programas y los promocionales de nuestros programas gracias por seguirnos siempre recuerden que esta entrevista que este programa y todos los programas de Portada Ecuador lo pueden ver a través de YouTube también así que sigan nuestro canal de YouTube como Portada Ecuador gracias a todos ustedes bendiciones y un hermoso fin de semana en casita ¡Gracias! 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 Pichincha! Pichincha La Tacunga Esmeraldas Manaví Sucumbíos de Orellana Zaitel es Internet para el Ecuador